Bueno, estamos acá con Poli Caballero. ¿Cuál es el resultado que tiene en este momento la sensación que parece que ha ganado Mauro García en este momento? Y bueno, que lleva 3, 4 puntos de distancia. ¿Es así lo que tienen ustedes los datos? Mirá Hernán, todavía no tengo datos, no tengo datos, no manejo datos. Vamos a esperar el recuento final del escrutinio para saber la realidad, ¿no? Así que tranquilo, esperando el resultado del escrutinio. Confiando en los vecinos que apoyaron a Cambiemos. Así que creo que Cambiemos ha hecho una excelente elección y lo dirá el cierre de los comicios, ¿no? En este momento, sea que ganen o que pierden, vos estarías ingresando al Consejo Deliberante. Aparentemente es lo que marca la tendencia, estaríamos ingresando en el Consejo Deliberante, representando a los vecinos de General Rodríguez, acompañando al Intendente Darío Kubar y tratando de cambiar a General Rodríguez para que Darío Kubar siga creciendo y poder afrontar las elecciones del 2019 con un mayor protagonismo de Cambiemos, ¿no? ¿Por qué crees que en esta ocasión están perdiendo, por lo menos hasta el momento? Porque uno en democracia se somete a la voluntad popular y la voluntad popular elige. Habrá que redoblar el esfuerzo, habrá que seguir trabajando y revertir el contrabajo, ¿verdad? Yo felicito al pueblo de General Rodríguez porque el soberano elige y uno se somete a la voluntad popular. Respecto de tu rol, ¿vas a asumir la banca o todavía tenés pensado pedir licencia y seguir el Ejecutivo? No, no, yo voy a asumir la banca. ¿Vas a asumir la banca? Voy a asumir la banca. Bueno, muchas gracias. No, a vos aún así.